Vamos a ver qué fue lo que dijeron justamente las autoridades el día de hoy en relación a esta apertura para este otro sector de la población. Ante la baja afluencia de personas de entre 50 y 59 años que acudieron la mañana de este martes a aplicarse la vacuna contra el COVID-19, la brigada Corcaminos decidió abrir la convocatoria para el sector de 40 a 49 años. La vacunación es exclusivamente para las personas de estos grupos de edad que residen en el municipio de Monterrey. A los demás municipios tendrán sus días y lugares asignados para vacunación. La subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades, Consuelo Treviño Garza, señaló que la baja de personas de este grupo, que originalmente era contemplado, es por ser laboralmente activos. El tiempo, el clima no ha ayudado tampoco para permitir un desplazamiento adecuado. Al ser cuestionada sobre la inoculación de quienes no acudieron el día asignado, dijo que aún lo pueden hacer. Si una persona de este grupo de edad de 50 a 59 acude a vacunarse, con gusto se va a vacunar, aunque no corresponda el día asignado. Señaló que este martes se aplicaron un total de 21.022 biológicos al corte del mediodía y seguirán haciéndolo hasta nuevo aviso. Comentó que será después del proceso electoral cuando continúen con la brigada Correcaminos. Con imágenes de Roberto Elizondo y Jesús Monjarás, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.